El Senado aprobó el proyecto de ley que beneficia a los vigilantes o celadores. Aquí les explicamos esa norma que pasa ahora a la Cámara. Con el proyecto de ley del vigilante, se hace una mejora de las condiciones en las que se presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Permitimos pactar unas mejores jornadas laborales, reconociéndole todas sus prestaciones, obviamente, pero en algunos casos, en la medida que el vigilante y el empresario esté de acuerdo, podrá trabajar hasta las 12 horas al día, pero cinco días a la semana. Además, los trabajadores podrán acceder a un seguro de vida y las mujeres también se verán beneficiadas. Para que los vigilantes de más de 45 años sigan siendo contratados, para que se contraten más mujeres y para que contraten incluso personas en condición de discapacidad. Para los vigilantes, la aprobación de este proyecto en el Senado les ofrece garantías en su labor. Afirmativamente, sí, es un paso trascendental en la reivindicación del derecho que los vigilantes de Colombia merecemos por los aportes que nosotros damos a la sociedad colombiana en la protección de los bienes, la vida y la honra de todos los colombianos. La ley 025, la verdad que trae muchos beneficios y agradecerle al ponente, al doctor Luis Fernando Velasco, que se interesó desde el año 2013. El proyecto de ley del vigilante pasará a ser debatido por la Cámara de Representantes para poder convertirse en ley de la República.